¡Eugenio, nos están llamando! ¿Habrá venido alguien? Y no sé, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, qué lindo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Qué lindo, gracias por venir. ¡Qué bueno, qué bueno! Estamos cumpliendo 150 años en nuestra amada ciudad. Pareces un poquito menos. Parezco 148 más o menos. Y se viene un festón. Mirá, sueño cumplido, alcance presente. 150 de Barrio del Plata. ¡Vamos! ¡Vamos, qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias por tanto cariño todos estos años. ¡Qué emoción ser marplatenses! ¡Qué linda sonó la banda! ¡Qué gran organización de todo esto! Pero esta fiesta no empezó acá, Eugenio. ¿Cuánto empezó? Empezó el viernes con una torta gigante para todos los presentes. 1.500 porciones. 150 kilos. El récord de la torta marplatense. Encima estaba riquísima, riquísima. Y también se vivió un homenaje a uno de los marplatenses más grandes de toda la historia. No es Culini, por supuesto. Por supuesto que no. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del gran maestro Astor Piazzolla. ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Un aplauso al cielo para él! ¡Un genio! Pero no estuvo solo el homenaje. También otra artista marplatense. Me encanta mencionar cuando son marplatenses también, ¿no? Una artista marplatense conocida a nivel internacional. Y ella fue la Joaquí, que estuvo ayer. Qué grande. También estuvieron los Totora. También. Pero esto no es todo porque hoy, cinco décadas tocando juntos. Pará, ¿hay joda hoy? Por supuesto. Están preparados para bailar y saltar y... ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! Van a tocar los palmeras en minutos. Vamos a prepararse. Impresionante. Y también haciendo el cierre hoy, un dúo único en el mundo. Ya se están imaginando quién es. Eugenio, si te tocan el timbre, 40 años juntos, haciendo magia por todo el mundo. Si a vos te tocan el timbre, ¿qué decís? ¿Qué voy a decir? ¿Quién es? Te van a decir, soy yo. ¿Y vos qué vas a decir? ¿Qué vives a buscar? Por supuesto, esta noche. ¡A ti! Para todos, en vivo y gratis, el dúo Pimpinela. ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Sabés qué significa Pimpinela? Por supuesto. Pimpinela es una flor del Caribe que significa protección y éxito. Y mirá si habrán tenido éxito. ¡40 años! ¡Un éxito total! ¡Che, pero estamos aquí! ¿Y qué más viene? Mirá, esto es así. También, también después viene la Quinta Pato, un grupo de folclore impresionante. Y la Marvel también. La Marvel, Mar Platense. Mar Platense, todos a festejar el carnaval, a bailar. Vamos, pero che, escuchamos una cosita. Mucha fiesta, mucha fiesta. Música para todos los gustos. Estamos a metros del mar. Somos privilegiados, ¿no? Argentina es enorme y no hay muchos lugares en el mundo que tengan el océano pegado. Pero, ¿qué es lo que no puede faltar en el mar? A ver, déjame pensar. Lo que no puede faltar en el mar, el Mar del Plata, son las olas. Las olas, por supuesto. ¿Qué tal si hacemos una ola? ¿Hacemos una ola? Arrancamos. ¿Todos juntos? Desde la primera fila para atrás. Todos. Va y vuelve. Va y contra ahora, ¿eh? A la una. A la dos. Y a la tres. La ola para la del Plata. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y qué bueno. Ahora atrás para adelante. Y atrás para adelante. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué lindo el mar. ¡Qué emoción! ¡150 años! ¿Saben lo que va a ser Mar del Plata? Esto recién empieza. Son los jóvenes 150 años. Mar del Plata con 2.000 años. ¿Te imaginás? No, no, no. Es impresionante. Estaremos. ¿Estaremos ahí abajo? Sí, estaremos ahí abajo. Con mucha suerte. Estamos todos formando parte de un momento histórico. Estamos celebrando los primeros 150 años de Mar del Plata. ¿La están pasando bien? ¡Sí! A ver, con más pila. Vamos juntos. ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¡Qué lindo! Vamos, Pedro. Muchas gracias por invitarnos a Florencio Aldrey. Un campeón. Vamos, Aldrey. A Carlos Rottenberg, todo el equipo. Y hablando de Carlos Rottenberg, hace un año y medio nos juntamos con Carlos Rottenberg porque teníamos ganas de hacer algo diferente, una nueva aventura, además de hacer MDQ para todo el mundo, que por supuesto en cualquier momento arrancamos con los viajes para una nueva temporada. Y cuando nos juntamos con él para preguntarle cómo es esto de hacer teatro, daros un poco de información, se puede hacer esto, no se puede hacer, armó un grupo en el que están culini, Carlos y yo. Y esto es verdad, no es mentira. ¿Sabés el nombre que le puso al título? El mejor nombre que le podía poner. ¿Cuál es? Que Dios nos ayude. Imaginate la confianza que nos tenía y por suerte nos está ayudando a todos. Estamos pasando un momento mágico, celebrando los 150 años de esta amada ciudad que tiene un montón de sobranombres. La Feliz, la Perla del Atlántico, MDQ también. MDQ también. MDQ. Y bueno, será por esto a lo mejor, de estar haciendo teatro que nos convocaron. Guillermo Marín estás por ahí, vos. Guillermo Azonate, escondida. ¿Qué es lo mejor? Nos llamaron, estamos haciendo teatro, Guillermo. ¿No tiraste chivo? No, en verdad, estamos en el Teatro América, pasamos un ratito por eso. En el Teatro América, el lunes, corriente a las 22, la función, en un ratito ya nos vamos, pasamos a saludar, queríamos ser parte de esta noche, esta tarde mágica. Es la primera vez que nos subimos a un escenario y para nosotros es la aventura más grande que hicimos. Es como que temblábamos la primera función más que nadando con los tiburones, con los cocodrilos y los convocaron para llamar y presentar a las estrellas que vinieron con sus elencos para hacer las obras en Mar del Plata. Y como estrellas, por supuesto, brillan. ¿Brillan por qué? Brillan por su ausencia. No vinieron. No vinieron. Es verdad, no vino a nadie, pero porque están todos preparándose para las funciones y nosotros también. Nosotros también, por eso pasamos solamente a saludar. Es un orgullo. Un orgullo estar parados en este mismo lugar mirando cuánta gente vino y la que todavía falta venir. Realmente nos emociona. Nos emociona. Che, pero qué falta. Antes de irnos. Antes de irnos. A ver si entre todos. ¿Quieren? Encantamos. Preparen las gargantas. Vamos con todos. Le vamos a cantar a la ciudad entre todos con toda la fuerza, con todo el amor. El cumpleaños a la 1. Vamos a cantar a la 2 y a la 3. Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz, que lo cumplan mal de plata, que lo cumplan feliz. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por todo. Y quédense a disfrutar, porque realmente se viene un verdadero fiesta. Pará, pará. A mí me encantó lo de la ola. Vamos con una ola más antes de irnos. ¿Quieren? Vamos. Prepárense adelante. Todos. A la 1. Pará, pará, pará. Pará y vuelve. Llega atrás y vuelve. La ola más grande del Mar del Plata. Y con la corriente de la ola nosotros nos vamos que también tenemos que ir para el centro. A la 1. Un millón de gracias. A las 2. Y a las 3. Y que vuelva. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Y ahora sí, gracias. Gracias. Gracias de todo corazón. Nos vemos. Muchas gracias. Fueron los dios, entonces. Para los hermanos de Lima. Felicitaciones a todos los marclatenses que están haciendo este fiestón. Vamos. Una foto. Vamos. Nos dejamos con los campeones. Ah, una foto con todos. Vamos. 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 Su beso. Levantando la mano. Con los brazos arriba. Ahí vamos. Y con los brazos de los brazos. Con las manos de los brazos. Ahí vamos. Fantástico. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias por todo. Gracias por tanto. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Los potales. Los hermanos. Eugenio y Sebastián Weimau. Y son nuestros. Son marclatenses. Otro aplauso. Y fuerte de todos nosotros. Y lo dejamos en manos de los campeones. Bueno, le gracias. Embajadores también de la ciudad de Mar del Plata. En el mundo. Gracias por haber dicho que sí. Estar presentes en esta fiesta de Mar del Plata. Gracias por ver el video.